¡Hola, Cuervis! Les digo hoy que todas las interpretaciones son válidas de la persona que esté viendo el tarot. Esta info es para que se liberen de tanta información que les está llegando hoy en día. La última palabra siempre es la de ustedes. Por eso les pido, observen, encudriñen bien la baraja y estén pendientes de sus sueños. Acuérdense del espejo. Tú irás descubriendo esos caminos a través del tarot. Uno para todos y todos para uno. Cada cual puede afirmar sus ideas. El juego que tienes que seguir es que cada vez trates de ser más positivo. Esa energía te proyecta y vas rumbo a tu felicidad. El tarot tiene muchos símbolos y así es el inconsciente. Este no se divide en razas, religiones ni creencias. Es una totalidad. Habla con una verdad múltiple. Cada carta es una colección de detalles que tú puedes interpretar al nivel de conciencia en que estés. Gracias, gracias, gracias a mis guías ascendidos. Bien mis cuervitos, ahora sí empecemos con la triada. Concentrémonos en nuestra respiración. Tómate el tiempo necesario. Inhalamos. Mantenemos. Exhalamos. Y ahí vamos con... El dos de pentáculos. El paje de pentáculos. Y la rueda de la fortuna. Válgame Dios, como dice mi hermanito Gavioto. Ahora sí, al pan pan y al vino vino. Mis guías me piden hablar claro. Oro, oro y más oro. Qué triada, mis amores. Para empezar con el dos de oro, se mira a una personita muy divertida, la carta y feliz, jugando en la playa con el infinito en sus manos. Mientras deja atrás el mar turbulento. Pero miren bien, los barcos están a flote, sorteando las olas, las crestas arriba y abajo. Los acontecimientos empiezan a tomar forma. Y muy buena. Hasta lo mío bailando. Todo se resuelve de forma positiva y con balance. Aunque tuvo que hacer muchos malabares para llegar a ello. El tiempo llegó. Afirmativo. Mis guías me dicen, pide. Y pide en abundancia. Así logras llamar todo lo bueno a tu vida. Por eso, Cuervi, sigo poniendo visualizaciones de dinerito. El paje de Pentáculo se observa que te llega la tranquilidad. Con tus oros en mano y en un terreno próspero y sembrado. Mira bien. Hay montañas, árboles, arado, todo en perfecto estado. Y la persona con mirada serena, como dando gracias al cielo. Aquellos Capricornio tendrán tendencia al estudio, causa de superación. El paje representa estudio, superación, noticias y mensajes. Hay que estar expectantes, mis cuervis. Y mucha visualización de la abundancia. Y por último, para cerrar con broche de oro, tenemos a la rueda de la fortuna. Tienes toda la ayuda celestial en tus pedidos. Mira los cuatro elementos de la baraja. Tienen alas. Lo que significa que tienes a tus ángeles y arcángeles de tu lado. Siéntete orgulloso, orgullosa de tus esfuerzos. Eso te da mayor confianza en tus habilidades. Bueno, es para las finanzas, ¿eh? En conclusión, recibes un cobro enolaboral o una ayuda de un familiar, amigo, etcétera, etcétera. Riquezas y recompensas inesperadas. Aunque se miran muchas envidias a tu alrededor, no te preocupes. Estás bien protegido, protegida, mi cuervita. Por eso miro la víbora cayendo al vacío. Puedes respirar tranquis, tranquis. La vida te sonríe. Así lo siento en esta tríada. Ah, olvidaba decirte que hay un amorcito que llegará volando. Puede ser de fuera, pero estará pronto, pronto a tu lado. Busca en tus cartas y verás. Te doy un tip. Es como mi pariente, Cuervis. Tiene alitas. Bueno, los dejo con el consejito de Osho y Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal! Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.